¡Vamos a unir hoy! Sacudía y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, sacudía. Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi ombrito. Y yo no sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, sacudía. Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi pelo. Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía. Y fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi mano. Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, sacudía. Y fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi pelo. Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, sacudía. Y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaron. Y yo sacudía, 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 y las hormiguitas se divertían. Sacudía, 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 sacudía. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!